Suscríbete, suscríbete, suscríbete a Cat Gameplay, suscríbete, deja un like, suscríbete a Cat Gameplay, wow, 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 suscríbete Muy buenas a todos, soy Cat Gameplay y hoy salvaremos a esa chica Wow, la ha besado, la ha besado Vamos con el primer acertijo, cuidado con ese vagón Vamos, quitamos la llave No sale esa, no sale Cuidado, oh no Vale, esa no era, esa no era, cuidado con el vagón Ahora sí, ahora sí viene el oro, viene el oro Vamos, siguiente nivel, vamos Bien, bien, ahí el vagón, bien Ahora, bien la piedra Quitamos eso y conseguido, siguiente nivel, vamos Vamos El explorador necesita leña para hacer fuego, no te quedes dormido No hombre, no te quedes dormido, vamos Cuidado, 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 quita esa, bien, 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 vamos Bien, bien, bien Ya está, ya está, cógelo Vámonos, vámonos ¿Qué es eso? Un porca spin Toma, ah no, es un jabalí, es un jabalí Vamos, ya está De nuevo un jabalí, cuidado, cuidado con ese jabalí Si quito la llave, me va a matar el jabalí Toma, vagonazo, vagonazo con toda la cabeza del jabalí Ahora sí, está inconsciente, vamos Que buena, que buena está la comida Cuidado, cuidado de nuevo jabalí, cuidado Toma Ya está, inconsciente Vamos, 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 vamos Cuidado de nuevo, cuidado Toma jabalí, toma jabalí El pico, el pico Cójalo, cójalo Tira los vagones, los vagones al jabalí Los vagones al jabalí Vamos Vamos, cójala, cójala leña Vámonos Mira Ya hemos construido una vaca Vámonos, vámonos ¿Qué es eso? No No, 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 no Estoy debajo del agua Ojo amigo, que han cambiado los enemigos Hay zombies Cuidado Cuidado con los zombies, ¿eh? Quítala de abajo Quítala de abajo para que el zombie vaya contra esa Muy bien Ahora sí Ahora sí ¡Uh! Ya tengo oro Ya tengo oro Un nuevo zombie Un nuevo zombie submarino Cuidado Cuidado No Cuidado Cuidado con ese zombie Ay, ay, ay Que no puedo bajar No puedo bajar ¿Qué hago ahora? Bien 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 Taponado el zombie Vámonos Oh no Oh no Oh no Un zombie de nuevo submarino Toma Adiós zombie Adiós Pero cuidado Cuidado que hay otro Muy bien Tapónalo Tapónalo Así se hace Así se hace Coge eso Coge eso y nos vamos Coge eso y nos vamos Coge la concha Coge la concha y nos vamos Coge la concha Vámonos Vámonos Que está el zombie Cuidado Cuidado que hay mucha altura Cuidado que hay mucha altura Cuidado Cuidado con el salto Cuidado Cuidado Hay un zombie Un zombie Muy bien Muy bien Muy bien Taponado ese zombie Toma No 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 Cuidado que tapona el zombie Vámonos Vámonos Es neptuno Es neptuno El dios Cuidado Cuidado Toma zombie Toma zombie Eletrocutado Necesitamos llevarle el guante de Thanos a neptuno Cuidado 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 Toma Adios zombie Adios Toma 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 Vámonos Cuidado Cuidado con ese zombie Cuidado con ese zombie Pero eso no le lleves Que hay aquí no hay guante de Thanos Le hemos llevado comida ¿A dónde nos lleva? ¡Ay, ay, 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 ay! ¡No! ¡No, no! ¡Un caballero! ¡Oh, ha matado al chucho! Toma 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 Coja el oro Coja el oro Y escapa Escapa ¡Escapa, escapa! Cuidado Cuidado con esa piedra Cuidado que tiene muy mala pinta Bájala, bájala, bájala ¡Ay, ay, ay, ay! Cuidado Cuidado, cuidado, cuidado ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Cójelo, coja el oro! ¡No, no, no! ¡Cuidado, cuidado! ¡Cuidado, cuidado! ¡Oh, caballero! ¡Se están peleando! ¡Toma! ¡Toma! ¡Toma, cabeza! ¡Oh, no! ¡No! ¡No! ¡Eso no! Cuidado 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 Que se están peleando Cuidado Que se están peleando ¡Toma! ¡Toma, toma, toma, toma! ¡Es el guante de Thanos! ¡Lo hemos conseguido! ¡Toma, toma, toma, toma! ¡Suscríbete a Cat Gameplay! ¡Suscríbete! ¡Dejame un like! ¡Suscríbete a Cat Gameplay! ¡Wow, wow, 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 wow! ¡Suscríbete! 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 ¡Dejame un like! ¡Suscríbete a Cat Gameplay! ¡Wow, wow, 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 wow! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!